La Universidad de Cádiz ha cumplido su tarea, que es la de redactar ese convenio, nos lo ha trasladado a las partes, la Diputación de Cádiz ha realizado una matización que han sido asumidas, se han sumado esas matizaciones y aún queda pendiente la respuesta de la Junta de Andalucía, una Junta de Andalucía que recibía el documento en el mes de noviembre y que a fecha de hoy, 10 de enero, todavía no ha respondido si asume o no ese convenio.